... ...una exuberante huerta al aire libre junto al río Eresma... ...es el lugar donde el artista vasco Agustín Ibarrola... ...ha trasladado estos días su mundo escultórico... ...monumentales piezas de hierro... ...y una treintena de traviesas de ferrocarril de madera... ...conforman la muestra Ibarrola en Libertad... ...en el marco del High Festival Segovia... ...precisamente de la amenaza a la libertad de expresión... ...habla Ibarrola. En este momento nos vemos muy amenazados... ...en la libertad de expresión... ...en la época de los grandes cambios acelerados... ...resulta que exigen... ...que el arte, que el artista tenga marca... ...tenga marca o de país... ...o individual... ...y que no se produzcan... ...cambios sustanciales en su entidad personal... ...¿cómo es posible pedir al artista, al creador... ...que no se mueva... ...que no se mueva de su marca... ...mientras el mundo está cambiando a toda velocidad. Mi idea es unificar, resume al hablar del férreo conjunto artístico... ...que es un homenaje al pueblo de Reynosa... ...unificar la madera con el hierro... ...la naturaleza con la industria... ...el profundo sentimiento vasco con la idea de España... ...España sigue invertebrada, asegura. ...entre nosotros circulaba mucho la idea de España sigue invertebrada... ...no sabemos qué es España... ...fue un imperio... ...pasa a ser una España... ...que en realidad está hecha muy por arriba... ...pero no ha vivido los procesos democráticos... ...para convertir a España en un Estado de derecho... ...en un Estado con participación. La muestra Ibarrola en Libertad estará enclavada... ...del 27 de septiembre al 7 de octubre... ...en la huerta de la calle Marqués de Villena... ...en la presentación de la exposición... ...su productor Félix Ortiz ha reivindicado... ...la participación de los segovianos... ...en eventos como el High Festival. Creo que ha llegado el momento... ...de que el High Festival es un acontecimiento... ...muy importante para Segovia... ...y creo que entre todos... ...todos y fundamentalmente la sociedad civil... ...y fundamentalmente personas como yo... ...que soy un particular... ...deberíamos de todos hacer un esfuerzo... ...para que los segovianos... ...no lleguemos a perder este acontecimiento... ...que es posible que debido a la crisis... ...a la crisis de patrocinio... ...tanto de empresas como de instituciones... ...pudiera llegar en un momento dado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!